La verdad que es una buena medida para nosotros y más allá de que nos estamos preparando para lo que es la Copa y el Torneo, creo que es un amistoso aparte, se le llama amistoso pero es un superclásico y si bien todavía no me ha tocado jugarlo, esta es la primera vez, nada, uno sabe lo que es porque en Argentina se vive con el Boca River y bueno, mis compañeros acá también me lo hicieron sentir de esa manera, así que lo vamos a enfrentar de esa manera. Sí, sin duda que sí, lo he dicho desde que llegué, los primeros días, creo que se debió más que nada que el grupo está bien formado, tiene una idea de juego el profe y nada, fui una pieza más que por suerte con la ayuda de mis compañeros me acoplé la verdad que mucho más rápido de lo que esperaba. Sí, no sé si hablamos con los compañeros en el vestuario antes de los entrenamientos porque hemos visto así por lo menos el partido que Vélez ha jugado en Argentina con Arsenal, obviamente que vimos Paranaense con Cristal y uno va analizando porque es el grupo que nos va a tocar y analiza a los rivales, pero siempre más que nada poniendo énfasis en lo que hacemos nosotros, que si nosotros hacemos las cosas como lo tenemos planeado, seguramente que nos va a ir bien. No, si bien me han visto ya jugar por el lateral, tanto más retrasado o más adelante, me siento muy cómodo en las dos posiciones. Siempre, nada, la verdad que me gusta mucho llegar al arco rival, así que de las dos posiciones la verdad que me siento muy cómodo. Sí, sin duda. Más que nada me llamó la atención también de que es un grupo joven y que tiene mucha hambre. Ha salido campeón y lo veo al grupo muy metido en lo que es la Copa, que es un desafío muy lindo para el club y para llegar lo más alto posible en la Copa. Como dije antes, la verdad que lo veo muy bien al grupo. Por eso me siento tan cómodo yo también, creo que se debe a ellos.